La Policía Capitalina realizó un cateo en un consultorio médico en la colonia Roma Sur en el que eran aplicados tratamientos estéticos de rejuvenecimiento con medicamentos robados. La Secretaría de Seguridad Ciudadana informó que la diligencia judicial fue resultado de una carpeta de investigación por el delito de encubrimiento por receptación, expedida por un juez en materia penal del sistema procesal acusatorio de la Ciudad de México en funciones de juez de control adscrito a la Unidad de Gestión Judicial número 12, que tuvo lugar en un inmueble de la calle Manzanillo. En el lugar se detuvo a Rubi González Rivera, de 28 años, Jessica Vázquez Vázquez, de 28 años, Raquel Josefina Herrera Ulloa, de 33 años, Irving Gabriel González Carpio, de 23 años, a quienes se les acusa de comprar los tratamientos estéticos de forma ilegal y quienes administraban los productos a los clientes de la clínica estética. Cabe destacar que durante la inspección se aseguraron 31 cajas llenas y 3 vacías de medicamentos, los cuales son utilizados como tratamientos de rejuvenecimiento y relleno facial, los cuales al no ser aplicados de manera correcta pueden generar daños, en algunos casos irreversibles, a la salud, tal ha sido el caso de personajes del ámbito artístico que han arruinado su rostro tras estos tratamientos. Las consecuencias de una mala aplicación de productos como los decomisados por la OSSC pueden causar ceguera, hematomas que tarden varios días en sanar. Su uso excesivo puede ocasionar complicaciones en la piel. Su uso o aplicación en lugares no autorizado puede incluso causar malformaciones en rostro, labios, ojos y piel, por lo que la OSSC invita a la población a verificar los centros estéticos donde decidan contratar un tratamiento de belleza.